Voy a la realidad, mi ley está débil Mi ley está débil, esto es lo que quiero contarles Y voy a dar dos o tres datos Uno muchísimo más importante, uno medio de color Que es la foto de Victoria Villarroel con Isabel Perón ayer Solamente podría, solamente podría Victoria Villarroel Publicar esa foto, que es una provocación No al peronismo, muchachos, no hay que entenderlo mal esto Yo además digo, a mí no me cuenten para discutir sobre Isabel Perón No me interesa, eso déjenlo a los historiadores Los que van a escribir un libro, fenómeno No me interesa discutir Isabel Perón en este momento Tengo una lista de 500 temas más importantes que discutir sobre Isabel Perón Si analizo los gestos El gesto de Victoria Villarroel es un gesto de provocación a Javier Milei Y a la libertad avanza Y es un gesto buena onda Al peronismo Si querés decirme que es a cierta parte del peronismo Sí, por supuesto, al peronismo de derecha Es un gesto al peronismo de derecha El de Victoria Villarroel Y solo daría a Victoria Villarroel esa señal En un contexto de ver a Javier Milei cada vez más débil Y a un Javier Milei Ahora sí entregado a Mauricio Macri Y este es el dato de la semana Todo lo demás no tiene ninguna importancia al lado de esto El dato de la semana es Milei Que finalmente se entregó a los brazos de Mauricio Macri Yo puse un tuit muy polémico Me putearon mucho Pero lo voy a explicar Cuando Macri y Milei Hablaban de fusionarse ¿Milei qué le dijo a... Macri qué le dijo a Milei? Lo dijo públicamente Dijo Una pareja no puede irse a vivir juntos Sin antes tener sexo Tener intimidad Es razonable, ¿no? Y entonces ¿Qué pasó ahora? Bueno, empezaron a tener la intimidad ¿Qué era el sexo? ¿Qué representaba el sexo? Según la metáfora de Macri Que Milei le dejara meter gente Que le empezara a dar espacios de poder a Mauricio Macri Bueno, eso ya ocurrió El apoyo al último veto Marcó el momento en que Macri empieza a meter gente Inteligente Para algunos No tanto para otros No lo sé Yo digo que Milei Esto Lo hace porque se ve débil Milei va camino a solo poder Resistir los vetos Y ni tanto Por lo que les voy a contar ahora Que lo tiene preocupadísimo a Milei Hay un tema Que para Milei Es muy peligroso Y implica Una tormenta En toda la clase política Que es la reforma de la ley De los decretos de necesidad de urgencia Hoy Lautaro Maiglin Se lo preguntó A Javier Milei Gran nota Creo que es la nota del día Porque Es el número cuatro ¿Lo podemos poner? Escuchen lo que dice Javier Milei Cuando Lautaro Maiglin Le habla De una reforma Lo explico Hoy El decreto de necesidad de urgencia Para voltearlo Necesitas Que las dos cámaras Lo volteen Bueno Eso es completamente Está mal eso Y es una reforma Que hizo Cristina Kirchner Y es una reforma Que Es muy peligrosa Era muy peligrosa Para que viniera A gobernar Un tipo como Milei Que hoy en día No tiene ninguna mayoría Solo consolidó El partido del tercio Y que solo puede Puede gobernar Con decreto Y con el tercio Bancándose Que se le vengan Los dos tercios Para voltearle el decreto Entonces Mira como El gobierno de Cristina Lamentablemente Entonces Si hay que decirlo Era muy bueno Si gobernaba El peronismo Muy malo Si bueno Porque depende Cual partido te gusta En general Está mal eso Entonces Ahora lo quieren cambiar Pero La coalición cívica Lo quiere cambiar El bloque de Pichetto Lo quiere cambiar Y el peronismo Estaría dispuesto A cambiarlo Reconociendo un error Y después El PRO Por supuesto Con la hipocresía Absoluta Que los caracteriza Probablemente No vayan a ayudar Pero no importa Porque no se necesita El apoyo del PRO Mira lo que dijo Milei Dale En caso de que salga La reforma Del DNU Se veta también Obviamente Digamos Porque en el fondo Que es lo que está tratando De hacer un golpe de estado Cambiar la regla de juego A mitad de camino A vos te parece Que es normal eso Listo Eh Que quieren hacer Si reforman eso Un golpe de estado Porque Porque si se reforma La ley de DNU Javier Milei No puede gobernar más Muchachos Se tiene que ir a la casa Disculpenme Que lo diga De esta manera tan brutal Javier Milei Si se reforma La ley de DNU Se tiene que ir a la casa Renunciando Y decir Yo no puedo gobernar Como cuando En un gobierno parlamentario Te quedas sin apoyo Los gobiernos parlamentarios Cuando no tienen más apoyo Del parlamento No pueden gobernar más Y se hace una elección anticipada Esto es natural Nadie dice Esto es un golpe de estado Pero acá Si mi ley Cuando emite un DNU Ese DNU Puede ser Yo no sé Cómo la van a hacer La reforma Si es Que una sola cámara Lo puede voltear En ese caso Ya estaría volteado El DNU 70 Porque una cámara Lo rechazó O El DNU Tienes un plazo Para ratificarlo Por ambas cámaras Entonces Verdaderamente Es un decreto De necesidad y urgencia Porque está cerrado El parlamento Cuando se abre el parlamento El parlamento Lo tiene que apoyar Como una ley Si no Sonaste El decreto se cae Como mi ley No puede aprobar Una ley hoy Y lo van a ver Con la ley de presupuesto Salvo que empiece A regalar A cambiar No sé cómo termina eso El problema grave De mi ley Es que si se cambia La ley del DNU Del decreto De necesidad y urgencia Se tiene que ir a la casa Porque no tiene Ni Quorum Ni quorum No te digo ya Mayoría Ok Entonces esto es muy delicado Muy delicado En serio El gobierno además Se está enfrentando Probablemente El 30 de octubre Cuando A ver es el Miércoles Que hay miércoles El miércoles que viene Abrilo a Arvili Miércoles No el otro Pará, pará, pará Que no tenés abierto No tenés abierto No el miércoles que viene Sino el otro Ok Se está preparando Una mega marcha universitaria Para el 30 de octubre Todavía no está confirmada Hubo una marcha Muy fuerte en Tucumán Hubo una marcha Muy fuerte en Mar del Plata Las universidades Siguen tomadas En estado De alerta Si está tomada No está tomada Ya no cambia mucho Pero digo Los chicos están En acción De protesta permanente Alguien decía Che, que gran jugada Hizo Macri Le dio Los votos Para evitar el veto Metió gente En el gobierno Y mi ley Está con un quilombo Grande como una casa Si muchachos Exactamente Silenciosamente Macri Le tomó el gobierno Pero el que se enfrenta A los universitarios Es el presidente Que hoy de vuelta Podría haber mandado Un mensaje Volvió a decir La estupidez De que son chorros Y demás Que la va a mantener Pública La va a mantener Gratuita Pero de lo que No habla el presidente De lo que le importa A los estudiantes Si la va a financiar Porque puede mantener La pública No arancelada Pero le manda Un recorte Del 40% Como le hizo Y le quiere meter Otro 40% más Y entonces La universidad No le sirve a nadie Métetela en el orto Mi ley La universidad Con ese Con ese nivel De recorte No le sirve a la gente No va a poder funcionar ¿Se entiende? Entonces mi ley Sigue no hablando De lo que tiene que hablar Sigue diciendo No, que los chorros Esto, lo otro Hace la auditoría Que quieras mi ley Pero mientras tanto Tenés que mandar El presupuesto Que necesitan Para funcionar Cuando tengas La auditoría Diciendo Acá mira Se roban el 10% Hachale el 10% Yo lo voy a apoyar Si la auditoría Dice le roban El 20% Hachale el 20% Yo te voy a apoyar Yo no tengo problema Con eso No me gusta Que se afanan La guita Ahora Si se afanan O no se sabe Muy bien Que pasa con el 3% De los fondos Bueno maestro Mandad los fondos Como siempre Pero nada de esto Que estoy diciendo yo Hipotéticamente Si es que llega La auditoría A decir eso Justifica un recorte Del 40% Que es lo que está Haciendo mi ley Entonces Esto es una mentira Mi ley Es una mentira Permanente Todo una Una puesta en escena Un cachivache Una locura total Un generador de caos Pero el generador de caos Finalmente En algún momento Mete la pata Y genera el caos Que no lo Que no lo Que no lo Que no lo beneficia Es muy loco Los políticos Populistas de derecha Como mi ley Se nutren del caos Chupan la energía Del caos Que los fortalece Hasta que se meten En una camisa De once varas Y no pueden salir Por supuesto Al mismo tiempo Tienen que gobernar bien Por eso digo Lo único importante Acá es la realidad La realidad es un desastre Mi ley gobierna Como el orto La gente está mal Horriblemente mal No hay nadie Que esté mejor Nadie que esté mejor Entonces Vamos a ir por la realidad Señores 6 y 23 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!